Julio Castro Tengo que bailar contigo hoy Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame conmigo que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo en mi sentido mantiviendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu cuello despacito Quiero dedicar cosas al oído Que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero abandonarte a besos despacito Como las paredes de tu laberinto Haciendo tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte mi boca Tu lugar favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito, pasito Tome suavecito Te vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa letreza Me quiere amar y se pone en la cabeza Pasito, pasito Tome suavecito Te vamos pegando Poquito a poquito Despacito 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 Quiero retirar tu cuello despacito Quiero dedicar cosas al oído Que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero abandonarte a besos despacito Como las paredes de tu laberinto Haciendo tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Gracias por ver el video.